Amigos, qué gusto grande. Estoy en Miami con un peruano de oro. Ustedes saben que los argentinos queremos a los peruanos porque tuvimos una guerra de Malvinas soberana y los que estuvieron ahí al frente ayudándonos, los peruanos. Pero él, Juan Carlos Castillo, tengo acá la tarjetita de data porque yo no quiero decir bien y tiene un teléfono que es 786 en Miami, 262-2671. 786-262-2671 y hace todo en materia de video, de filmaciones, de fotografía. Es como un asesor de imagen para el evento suyo que va a quedar divino, pero además está también aquí trabajando en noticieros muy importantes y cerca de los artistas, cerca de las personalidades. Y yo lo he conocido por un amigo en común y me ha dado un gusto enorme porque hemos compartido. En un enclave gastronómico peruano, la verdad que las maravillas de la gastronomía de Perú, le agradezco especialmente. La verdad, Juan Carlos, qué gusto conocerte, qué gusto compartir y felicitarte también por tu labor de siempre porque eso se manifiesta en el boca a boca, en la calidez. Ay, yo hice un video con Juan Carlos, es fantástico. Así que bueno, lo celebramos, lo apoyamos y lo recomendamos. No, Leandro, gracias. Pues sí, muy contento acá con Leandro. Nos visita ya desde Argentina. Nos pudimos conocer personalmente. Pues ahora yo hice el anfitrión en Miami. Tengo mucho tiempo acá en Miami con mi tema de los videos, fotografías y me ayudó con una entrevista a un nuevo escritor cubano que está contando una realidad con hechos reales, verdaderos y que me gustaría que ustedes también en algún momento lo puedan leer, que es 90 Miles, 90 Millas, de José Luis González, un escritor cubano que tiene hechos realmente importantes contados en un libro que es de temas reales sobre el comunismo. No, es testimonial realmente y vale la pena adentrarse en esa cuestión de la historia porque el que conoce la historia puede vivir mejor el presente. Agradecemos también a Alejandro Marcano, nuestro amigo. Alejandro, nuestro amigo en común. Muy pronto nos vamos a reunir todos. Sí señor, sí señor. Acá hay toda una comunidad de peruanos, colombianos, cubanos, argentinos. Miami es un conglar de libertad, de lucha, de esfuerzo y de hermandad. Así es. Así que muy pronto con Leandro. Y con aquí Juan Carlos también con proyectos en conjunto y con la pasión. La verdad que no lo firmamos, no lo grabamos, pero hemos hablado de la vida y del devenir de las trayectorias. Ha sido muy importante, enriquecedor. Lo llevamos aquí adentro. Así que dos amigos de aquí en más. Gracias. Los queremos.